Yo todavía un nuevo querer Se fue pa' nunca volver Que modera es tan ingrata Que no saben comprender Otro vez un nuevo querer Se fue pa' nunca volver Que modera es tan ingrata Que no saben comprender A mi Dios ha de pagarle Lo mala que fue conmigo Yo la de ver un día Buscando un nuevo cariño A mi Dios ha de pagarle Lo mala que fue conmigo Yo la de ver un día Buscando un nuevo cariño Las dos que canto yo más A esa ingrata mujer, por qué pasó lo que tengo, ya no hay remedio para él Ya no le canto yo más, a esa ingrata mujer, por qué pasó lo que tengo, ya no hay remedio para él A mi diosa de pagarle, lo mala que fue conmigo, no la debiera un día, buscando un nuevo cariño A mi diosa de pagarle, lo mala que fue conmigo, no la debiera un día, buscando un nuevo cariño Ya no le canto yo más, a esa ingrata mujer, por qué pasó lo que tengo, ya no hay remedio para él Ya no le canto yo más, a esa ingrata mujer, por qué pasó lo que tengo, ya no hay remedio para él A mi diosa de pagarle, lo mala que fue conmigo, no la debiera un día, buscando un nuevo cariño A mi diosa de pagarle, lo mala que fue conmigo, no la debiera un día, buscando un nuevo cariño